El gran huevo de Odín. ¡Vengan, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar pistas! ¡Sí! Hay que conseguir todos los huevos vikingos para encontrar el gran huevo de Odín. La leyenda dice que es de oro puro. ¡Que comience la búsqueda! El vikingo montaña vive saltos. El vikingo de la montaña vive muy alto. Para encontrarlo, debes dar un salto. ¡Eso dije! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Vamos! ¡Otra pista! ¡Ese huevo será nuestro! El vikingo granjero trabaja en su huerto. Buscarlo en el campo sería un acierto. ¡Claro! ¡El jardín! ¿Tú también juegas a buscar huevitos con nosotros? ¡Sí! El rey vikingo descansa en su torre. Para ser el primero en llegar, ¡corre! ¿Fantasma? ¡Quiere el gran huevo de Odín! Y él llegará primero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bebo! ¿Ah? 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 ¡El huevo! ¡Lo encontró! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! El gran huevo de Odín brilla sin parar. Debes de encontrar la isla que está en medio del mar. ¡Ah! ¡Debemos hallar la isla! ¿Cómo? ¡Fantasma llegará primero! ¡Y no traje flotadores! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Casco! ¡Libro de vikingos! ¡Barco vikingo! ¡Llegaremos antes que fantasma! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Fantasma! ¡Rimos a toda velocidad! ¿Listos? ¡Listos! ¡Lo logramos! ¡Chicos! Creo que tenemos un pequeño problema. Aquí dice que el gran huevo está protegido por enormes monstruos marinos. ¿Y dice algo de un faro vikingo? ¿Ah? ¡Guau! ¡Eso es muy bonito! ¡Guau! ¡Ya! ¡Qué divertido! ¡Ser vikingo es genial! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Lo encontramos! ¡Es tan... tan... ¡Genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡No estés triste! ¡Hay suficiente huevito para todos! ¡Ajá! ¡Hoy fue un día genial! ¡Encontramos el gran huevo de Odín! ¡Y lo mejor es que ya sé que quiero ser de grande! ¡Sí! ¡Vikinga!